¡A ver con el mazo! ¡A ver con el mazo! ¡A ver con el mazo! Ni apretada, ni consentida, se llamó presumida Muy bien ahora que está aquí en la prisión Porque el día de la presión empezó a tocar Porque el día de hoy todo se animó Y porque el día de hoy en el sol cantaremos Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Porque el día de hoy en el sol cantaremos ¡Woo! 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 ¡Woo!